Ahorita sigo leyendo más comentarios. Gracias, Estela, pues como quedamos, ¿no? Cada quince días de aquí. Cada quince días. Anda muy lejos de él, pero que... Aunque no creas que necesito mucho el micrófono. Eso. Y gracias también a Ricardo Puebla por aceptar la invitación. El tema son los fondos, me dice... El fondo. O el fondo inexistente. El fondo de pensiones. El fondo de pensiones. Debería haber un fondo, ¿está en la ley? Está en la ley. ¿Y desde cuándo no existe ese fondo? Nunca. ¿Nunca? Nunca ha existido un fondo de pensiones. No me diga. ¿Y qué pasa con la ley? No se aplica, no castigan a nadie. No la han hecho aplicar. ¿A quién le correspondería la sanción? Pues al Congreso, ¿verdad? Hacerlo aplicar. Y la sanción, pues a... ¿A los directores o a quién? ¿Al gobierno del Estado? ¿Al gobierno del Estado y al Istezó? Hacienda. Sí, Hacienda y el Istezó. Y los cabrones que no pagan, ¿no? Porque hay muchos ayuntamientos que... Sí, pero vamos viendo... Mira, bueno, primeramente, muchísimas gracias por darnos este espacio a los integrantes del movimiento 30 de julio, a este movimiento ciudadano, ciudadanos defendiendo a la ciudadanía. Este... Y que un tema tan importante como es el Istezón, en nuestra institución, que es de los trabajadores del gobierno del Estado, ahora los jubilados también del gobierno del Estado, este... Y que esta institución esté como esté, no es posible. 1962 se abrió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado. ¿Con qué fin? Primeramente, había un fondo de pensiones que sí existía un fondo de pensiones antes de 1962 y había la necesidad de manejarlo. ¿Por qué? Porque estaba creciendo la nómina, ¿verdad? Estaba creciendo las exigencias de los trabajadores para que tuvieran seguridad social como es la salud y préstamos, hipotecarios, créditos a corto plazo, etc. Entonces, se abre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales y con la ley 38, que es la que habla del Istezón. El fondo de pensiones y el programa del Istezón es muy conocido por todos los ciudadanos aquí en el Estado de Sonora, ¿no? Este... Se ha hablado múltiples veces de este tema. Pero, a ver, vamos... Ahorita vamos a tocar un tema tan sensible como es el del fondo de pensiones. Entonces, ese tema modular por el que el Istezón no ha sido una institución autosuficiente ni eficiente. Y no nos ha servido, a pesar de que con nuestros dineros, con nuestras cotas y con las cotas que aportan los organismos de dependencia de instituciones, se ha podido lograr una institución con un éxito que debería estar de lo mejor, a lo que tenemos derecho los trabajadores, porque es nuestro dinero que se puso a trabajar desde hace muchísimos años. Ahora, ¿por qué yo pienso, yo en lo personal, según lo que yo he leído, estudiado y he visto, que el problema fundamental es que no existe ese fondo de pensiones, o sea, como tal. Al trabajador le descuentan para pensiones, para servicio médico, para infraestructura hospitalaria, para ahorros, para diferentes cosas. ¿Médicamente? Sí, o sea, para servicio médico. Entonces, la bolsa de pensiones, y que aparte de la que ya existía, no se hizo aparte como un tipo de fideicomiso, sino que se echó todo a una misma... Licuadora. Sí, se manejó todo junto, todo revuelto, todo revuelto, ¿no? Entonces, ahí... O sea, cuando dice todo revuelto, ese dinero que le descontaban para las pensiones y jubilaciones al trabajador, también lo metían a la bolsa de donde salía para comprar medicamento, para el equipo, el equipamiento, todo eso. O sea, no se separó. Ahí se pierde. ¿Qué se pierde? ¿Qué se pierde? Este, el hilo... Pero eso es muy delicado, ¿no? Porque eso sería muy... Porque sería un desvío de recursos, porque se supone que hay dos bolsas, ¿no? Y uno debe ser... Es un desvío de recursos. Entonces, quiero que le quede claro a toda la audiencia que este tema es tan delicado y que vean la magnitud del problema, porque todos los gobiernos se le iban echando la culpa a los gobiernos anteriores que no administraron bien los recursos del listezón, pero es que ningún gobierno desde 1962, desde que se creó el listezón, ha manejado correctamente los recursos. Se manejaban antes, correctamente, antes de 1962, porque nomás era el fondo de pensiones. Pero, a ver, cuando... Aún así, creo que el listezón, este, por durante mucho tiempo, tú brindó un buen servicio. Yo recuerdo... Sí. Mi mamá trabajaba en la Universidad de Sonora y, pues, usted puede meter a los papás ahí, este, obviamente al hijo. Yo, la verdad, me enfermaba, pues, siempre me he enfermado poco, ¿no? Este, y yo, así, lo que tengo de recuerdo, cuando a veces me llevan al pediatra y, pues, todo muy bien. Se le llevaban un bolsón de medicamentos. Entonces, mis abuelos, que iban, pues, cárcel, todo periodo, yo recuerdo mi casa, en la casa de mis abuelos rodaban los medicamentos, porque llegaban con un bolsón. Entonces, ¿a qué hora se empezó a fallar todo eso? Porque yo, de pronto... Es más, había algo que era muy así, muy coloquial, ¿no? Muy característico aquí en el Musillo o en Sonora. Que, oye, no, pues, sí, voy a entrar a chamear y porque vale más el sueldo, pero te dan Chávez, decían, ¿no? Así era la expresión, Chávez. El hospital Chávez, o sea, se referían a que iban a tener este son y que ese servicio era mucho mejor que el del IMSS. ¿A qué horas, entonces, empieza a decaer todo eso? Pues, poco a poco. Poco a poco, si que nos fuéramos dando cuenta, ¿verdad? O sea, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese fondo de pensiones no lo pusieron a trabajar, ¿verdad? Al principio, pues, sí, todo muy bien, porque no había tantos jubilados y tantos pensionados. Entonces, ese dinero que tenían para el... que supuestamente tuvieron para el fondo de... para pensionar a las personas, este... Lo tomaron, lo tomaron y hicieron uso indiscriminado. Campañas dicen mucho, ¿no? No, puede haber para muchos proyectos del Estado. No, y muchos directores salen ricos de ahí, ¿no? Sí, pues, entonces, para múltiples cosas que no está comprobado, precisamente porque no hay un fondo... Mira, si hubiera habido un fondo de pensiones, se administrara parte, y luego se administra el dinero de los medicamentos, de las medicinas o de servicio médico aparte, y luego se maneja el dinero de vivienda aparte, óyeme, tuviéramos por dónde buscarle. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Totalmente. Entonces, de eso se trata, de ver la seriedad de que nunca ha existido un fondo de pensiones por tal motivo, de ahí se van agarrando las administraciones y de echarle la culpa a la administración anterior. El día de hoy estamos aquí para decirles a todo el público en general, a toda la ciudadanía sonorense, que el fondo de pensiones nunca ha existido. Entonces, Hacienda, que yo considero que no debe de tener el control y el manejo de los recursos, que lo debe de tener Istezón, Istezón no ha tenido el control de esos recursos. Nunca lo ha tenido. Entonces, ahí está otra forma mal de trabajar. Entonces, es todo un sistema mal trabajado y que se ha permitido... Mal diseño, ¿no? Mal diseño, no, y mal tratado. Y agrégele toda la corrupción y ese mal ejecutado, la corrupción como nuestro cáncer, pues, ¿no? Así es. Entonces, ahorita, pues, ¿qué pasa? Que ya se jubilaron muchas personas, este, que estamos muchos jubilados ahorita, y que ya se le vino el broncón encima. Entonces, este, se le viene la bronca encima y que está, ahí están algunos jubilados esperando, esperando, este, que los jubilen y los tienen trabajando a fuerzas o en sus casas esperando recibir esa prensión porque no hay dinero. A ver, inició el 62. Sí. Los primeros jubilados empezaban entonces el 92, ¿no? A jubilarse y pensionarse por ahí del 92. Supongamos que el 85. Lo fuerte, pues, pero lo fuerte que ya empieza es en los 90. De ahí viene el declive, ¿no? Este, Ricardo, bueno, que yo tenga, sí, porque aquí hay gente que me está escribiendo que dicen que a ellos, sí, efectivamente, les tocaba muy buen servicio en los ochentas. A mí me tocó ver también buen servicio. Todavía a principios de los noventas, ¿no? Sí, el 85 no era muy buen servicio. Este, aquí una vez, Bulmaro Pacheco dijo porque alguna vez le lo querían, este, mandar para allá, o sea, le ofrecieron el cargo de director y dijo, no, nunca aceptó algo, le pregunté yo aquí, y dijo, bueno, dio sus razones del por qué no y de la complicación que es el listezón, y dijo, o cerró diciendo, del listezón, ¿sales o directo a la cárcel o muerto políticamente o millonario? Sí. ¿Cómo ve? ¿Qué, qué, qué puedes decirnos, Ricardo? Pues, ahora, primeramente, muchas gracias, ¿no? Y buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, con respecto a lo que comentan, ¿verdad? Este, definitivamente, antes el listezón tenía médicos particulares donde se atendía a la familia y, este, y era, funcionaba de una forma, ¿cómo le diré?, más profesional. El instituto, como bien dicen, ¿no?, el Instituto de Seguridad y Servicio Social, es un organismo descentralizado con patrimonio propio. Bueno, empezando por la premisa de que el instituto tenía los recursos muy, pero muy favorables para que no estuviéramos hablando de ello en estos días. El fondo de pensiones, desde su inicio, tienen un descuento todos los trabajadores activos, los cuales, eh, logramos tener un fondo de pensiones para el retiro. Lo dice la ley, lo dice, eh, eh, la ley federal, la Constitución Federal, así como la ley 28. Definitivamente, nosotros, dentro de esa seguridad y tranquilidad, estuvimos trabajando por, unos por más de 30 años, ¿no?, porque hay gente que todavía, quiero decirte, que no se ha jubilado, es gente que, porque dice, no me quiero jubilar, quiero seguir trabajando, no, no, tengo mucha, ¿cómo te diré?, hay incertidumbre con esta situación del listezón, porque dicen que está quebrado, que va a quebrar, yo pienso que no puede quebrar la listezón porque no es una empresa, pues, ¿no?, no puede ser un quebrado no rehabilitado, ¿no?, pero sí es cierto que cuando los recursos, los cuales son de los descuentos de cada uno de los trabajadores, no se van, no llegan. Pero ya no alcanza, ¿no?, en estos momentos la aportación de los trabajadores ya... Definitivamente, o sea, ese, ese recurso, no podemos decir que administraciones, estamos hablando del gobierno del estado, porque el gobierno del estado es el que recaba... Ah, sí. ...esos descuentos municipales. O que deberían, ¿no? ...descentralizados y gobierno del estado, universidades, maestros, o sea, es un gran número, es un gran número. ¿Cuántos pagan de eso? Te digo la cifra en global, como derechohabientes... Son cincuenta y seis mil los que están activos ahorita. Cincuenta y seis mil. ¿Jubilados? No, no. Ah, pero... Ah, ok, trabajadores. Casi sí. Que son derechohabientes. No, a los trabajadores, eso sí se los ejecutan, ¿no? Eso sí, no hay como... Pero nosotros también los ejecutaron. Sí, sí, no, no, yo sé a todos. Voy para allá, ¿verdad? Pero la bronca es que luego las instituciones no reportan. En el caso del descuento... No, pero ahorita sí están más o menos reportando, ¿no? Sí, a ver. En el caso del descuento, los activos de Chaser, y resulta que los jubilados y pensionados también, cuando la ley federal, o sea, la Constitución Federal... A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Por ejemplo, los activos hacen su fondo de pensiones para el retiro. Sí, sí, sí. O sea, está muy claro la ley. Así es. Entonces, cuando yo me retiro, ya sea a los treinta, cuarenta años, unos se pasan de tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, me salí a los treinta y un año. Me jubilé en dos mil dieciséis. Entonces, obviamente que ese dinero, que ya digan, tienen la obligación de con ese dinero ponerlo a trabajar. Sí. Imagínate, sería el cuerno de la abundancia, en otras palabras, ¿no? Sí, es. No una, no una montaña de nieve, de problemas y de deudas. De deficiencia. Porque, curiosamente, Aarón, todo va y recae en el dinero. Definitivamente. Medicamentos, operaciones, especialistas, médicos que ya no quieren trabajar ahí. Los médicos están tan enfadados. Las mujeres que están dentro de las dentarillas para dar todos los medicamentos. De mal humor. Porque tienen que hacer un montón de papeleo. Y eso es común. Burocracia. Es común. Bueno. A lo que voy es esto. Resulta que hacen un fondo de pensiones sano. Bueno, empieza lo que comentamos ahorita, que teníamos un excesón saludable, con médicos especialistas que daban sus servicios también en sus consultorios particulares, hospitales, ¿no? Entonces, nosotros estábamos encantados, qué bueno, qué buen servicio, ¿no? Resulta que ahora que estamos en la situación de unos años para acá, porque no te puedo decir exactamente cuándo empezó a verse ese, esos desvíos, desvíos que supuestamente el que debe enterarse primeramente es el director de instazón, obviamente Hacienda, porque Hacienda es la que recauda, vuelvo a repetirlo, ¿no? Si ella recauda el dinero y manda en tiempo y forma ese monto y se destina a préstamos, se destina, como dice, derecho a vivienda, como dice, derecho a remodelaciones y préstamos hasta ciertas cantidades, ese dinero hubiera generado intereses, ese dinero hubiera crecido. El dinero de las pensiones. No estuviéramos, no estuviéramos hablando nosotros de un faltante, o para decir, el fondo de pensiones ahorita, a esta fecha, es de lo que recaudan, y de lo que recaudan pagan nómina. Y resulta que no pueden pagar ni comprar medicamentos, resulta que no pueden contratar médicos, pero hay otra, ¿no? Les dan un preoperatorio para que hagan todos los pasos. Entonces, cuando llegas al día de la operación, te hablan por teléfono y te han quedado cancelado. O te presentas y no te van a poder operar. Y a mí me da pena decirlo, porque yo pensaba que era uno u otro, no, resulta que es, lo están manejando de tal forma que la persona va y busca un préstamo, o busca la manera de salir adelante, y si tiene esos ahorritos, pues lo saca, y se opera en un particular. Pero no te lo recuperan, porque te dicen que es improcedente, porque no se lo pediste a ellos. Pero pagan, ¿qué no? Subrugación. No, cuando haces el procedimiento. No, tienes que pasar por una serie de requisitos. Cuando se trata de urgencias es muy difícil. Tienes que pasar por una serie de requisitos. Porque tú sabes que cuando la gente es mayor, de repente te da una enfermedad, ¿cuántas personas le da un infarto y no sabían que estaban enfermas del corazón, por ejemplo? Entonces, hay muchas, y más, tratándose de las personas en la tercera edad, de repente se enferman, y necesitan a fuerzas un especialista. ¿Qué pasa? No tiene el especialista a mano. Bueno, inmediatamente la cita para la semana que entro, para entre dos, tres, cuatro días, no, se la dan dentro de tres meses, de seis meses, y pues la gente no se va a esperar. Entonces, hay mucha deficiencia. Bueno, ya no estamos yendo con la parte médica. Hay que, yo creo que... No van a quedar tres minutos. Sí, concentrarnos en el fondo de pensiones. Aquí quiero, este, queremos hacer extensivo a toda la población que el gobernador está pateando el bote, y lo vamos a decir, ¿por qué? Porque ya llevan el tercer director en Istezón, y eso nos retrasa los avances que hemos tenido en Istezón, a pesar de que han mostrado voluntad, sí, es cierto, han mostrado voluntad, pero... ¿Quiénes? ¿Los directores? No, los directores han trabajado bien, no nos podemos quedar de su trabajo, ¿no? El último también, yo ya me entrevisté con él, y creo que ningún... Darbé López, Darbé López... Sí, ya lo conocía muy bien, ¿no? Sí, 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 o sea, son buenos elementos. Sí, sí. No se trata de... Aquí no es personal el asunto. Se trata de gobierno, de gobernanza. Entonces, que el gobernador... Pero que además, sí hay que decirlo y resaltar eso, pero que sí, en este caso, el gobernador se ha puesto a tres... Bueno, yo sobre todo conozco a Jesús Acuña y vi el trabajo que hizo, y conozco muy bien a Darbé López, y sé la capacidad y la honestidad de Darbé, este, dejo en medio... Me pareció... Pero el también es muy eficiente, también. Una persona... Los tres son diferentes personalidades. ...de Catácer, ya, este... Pero bueno, ya veremos cuál fue su trabajo, pero... O sea, pero no pueden trabajar al 100% si los tienen 11 meses trabajando, dime quién, y menos en una institución que la están sacando del hoyo. Entonces, necesitamos que el gobernador del estado, este, se ponga las pilas con el equipo que va a poner en el listezón, porque ya no vamos a permitir más cambios. O sea, no estamos en contra de las personas que han puesto, de ninguna manera. Estamos... Continuidad, necesito. Ajá, estamos en la posición de que nosotros queremos una buena administración del listezón. Además, Hacienda, este, Contraloría, tienen que ver, no pueden dejar que se caiga el que se hunde y que se aladee el barco del listezón. Tienen que ponerse las pilas y copiar y trabajar entre ellos un trabajo interinstitucional. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus atribuciones, pero se va cada uno por su lado, pues. Y al listezón lo dejan solo. Sí. Entonces, ¿y quién pierde? Los derechohabientes, porque los derechohabientes, como el listezón, este, está, 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 con déficit financiero, está en déficit. Este, se necesita, ¿qué necesitamos? Un, una gestión del gobernador, de los diputados federales, de los diputados locales, de quien corresponda, para que nos, este, tramiten un fondo de pensión, un apoyo extraordinario federal, para un fondo de pensiones, de doce mil millones de pesos. Ahora, no, no, no. Y que eso lo hago al otro año. Espera, 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 para qué, para qué, para que dejemos de estar viviendo lo que estamos viviendo. Y te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Y si, ¿qué nos dicen que no hay dinero? Y le voy a decir por qué. Aquí le van los datos. 2024, rapidito le digo, 2024, estamos en periodo de elecciones, se van a gastar treinta y seis mil millones de pesos en tres meses. Con un mes que dejen de gastar en las elecciones, con eso nos arreglan el fondo de pensiones. Entonces, son veinti-, casi veinticinco mil pesos para el Instituto Estatal Electoral, para la organización, y son más de diez mil para los partidos, para las campañas. Treinta y seis mil millones de pesos presupuestados para el Estado de Sonora. Para el dos mil veinticuatro, para... Elecciones para el Estado de Sonora. 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 Hijo de Dios. Doce mil millones que tenemos un mes. Un, este, Ricardo, te habla algo, iba a decir. Este, una conclusión rápida para irnos ya, porque, para que no, para que no sienta que... Pues un aviso, y como dice aquí, Aarón, la conclusión sería que tengamos la fortaleza de poder sentirnos tranquilos, porque estamos en, en una situación de incertidumbre por la que está pasando el Instituto Estatal. Requerimos del apoyo del gobierno estatal, de parte del gobernador Hacienda, aquello que está pendiente y que heredaron en el momento de llegar, que sabían que había deuda, pues que no se ha recuperado, que pues, por favor, nos hagan, nos hagan esa, esa, esa transferencia, para que empiece a haber una, una administración con fondos sanos y poder nosotros estar tranquilamente personas ya de la tercera edad, personas que ya fuimos jubilados y cumplimos con el servicio en tiempo y forma. Ah, y por último, permíteme, hacemos también la aclaración y hacemos pública nuestra petición, que ya lo hicimos, le mandamos carta de listezón con copia al gobernador, de que los pensionados estamos pidiendo, en base a la realidad, no al salario mínimo ni a la inflación, a la realidad que estamos viviendo nosotros los jubilados y pensionados de listezón, un aumento no menor al 10%. Muy bien, bueno, pues, 15 días nos estamos viviendo por acá, ya le dejó su mensajito a Alejandro Jaime, parece que, que fue, bueno, ahorita se lo enseño, pero bueno, y pide una. Ya le dije que le invita un café, uno, una o algo. No quiere, es muy miroso, no quiere dar la cara. Alejandro Jaime, ándale, saca la cara. Que se mueva y verás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos. Saludos. Y sorre a todos los, una disculpa, pero hay muchos comentarios, pero bueno, este, el tiempo se lo va. Muchas gracias a todos. Gracias por la sintonía, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde, a CanSum, 95.5 FM de la radio alternativa de ciento. Gracias.